En otras informaciones, el diputado local, Eric Juárez Blanquette, realizó su segunda gira de trabajo por California, Estados Unidos, donde se reunió con el congresista Jesús García y el concejal Gil Cedillo, con quienes acordaron cerrar filas en la defensa de los derechos de los connacionales. Además, atendió diversas reuniones con migrantes michoacanos que viven en las ciudades de Wilmington, Salinas, Los Ángeles y Riverside. El Congreso local informó que en su reunión con el congresista Jesús García y con Gil Cedillo, concejal de Los Ángeles, se estableció el compromiso de realizar un evento el próximo 14 de diciembre en el Congreso local, donde se expondrá la situación real de los connacionales que radican en la Unión Americana. De la misma manera, el diputado Eric Juárez se comprometió con líderes de clubes de migrantes a sesionar un California a través de un foro para que los asistentes expongan las diversas problemáticas que enfrentan los indocumentados, mismo que se acordó realizar la tercera semana de enero de 2019.